¡Suscríbete al canal! Necesito escuchar lo de tu voz, oh, oh Bebé, dime cuánto tú me quieres, bebé Necesito escuchar lo de tu voz, oh, oh Esto no es normal, pensando en ti no me podemos... Hey Tiago baby, Luna Tú encima de mí yo moliendo tu cuerpo Pidiéndome que yo te lo deje adentro Tú me enamoraste, tú me enamoraste, tú me enamoraste, pero qué enamoraste así Quédale que no hay podri, que te querido, mi mamá, píratela Es lo más que necesito, es que si no hay quien más, te preocupas con las amas que no Quédale que no hay podri, que no puedo vivir sin su beso Gracias por ver el video